Poco y no encuentro la razón De por qué se caducó la pasión Vivo sin saber pensar en otra opción Con la barra roja necesito Otra opción Poco y no encuentro la razón De por qué se caducó la pasión Vivo sin saber pensar en otra opción Con la barra roja necesito Otra opción Parecía que sí, pero al final no Le gustaba si va bien, pero si va mal no No paro de ver tu nombre por la calle en la que ando Y me acuerdo de tu cara con otra tonteando Parecía que sí, pero al final no Ella quería de la sal, pero de la carne no Ha pasado tanto tiempo que parece que hay dos bandos Y son tantas cosas que oigo que me estoy contaminando Me piro de aquí otra vez Me piro pa' no volver Me piro de aquí otra vez Vivo siempre buscando respuestas que no debo responder I don't give a fuck today, ho Vivo en el ayer Exactamente como me dijeron que no debía ser Pero ¿qué les voy a hacer? Me piro de aquí otra vez Me piro pa' no volver Me piro de aquí otra vez Me piro de aquí otra vez Me piro pa' no volver Me piro de aquí otra vez Hoy no encuentro la razón ¿Ves por qué se caducó la pasión? Vivo sin saber pensar en otra opción Con la barra roja necesito otra opción Busco y no encuentro la razón ¿Ves por qué se caducó la pasión? Busco y no encuentro la razón 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 Gracias por ver el video.